La liberación de 450 millones de pesos del Fondo de Carreteras Alimentadoras para el mes de septiembre gestionó Faustino Félix Chávez. El presidente electo de Cajeme declaró a las noticias que de ese recurso se contempla aplicar 80 millones de pesos en los caminos vecinales del Valle del Yaqui, los cuales prácticamente se encuentran intransitables. No es suficiente, pero creo que es un buen inicio. Creo que la gobernadora Claudia Pablo Isch trae un buen programa para poder resarcir este rezago que tenemos en carreteras. Por supuesto, el Valle del Yaqui, la carretera San Nicolás y otras que tenemos ahí en el sur del estado requieren de una mayor inversión y vamos a acompañarla en las gestiones poniendo toda nuestra parte de la capacidad que aprendimos durante la legislatura federal para poder ayudar a que esto se suceda lo más pronto posible y que tengamos carreteras en buen estado. Informó también que ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están presentando un par de proyectos que tienen que ver con la federalización de la carretera Hornos a Nicolás y la aplicación de concreto hidráulico en dos calles de mayor tránsito del Valle del Yaqui para soportar las cargas que por ahí se mueven. Con edición de Edgardo Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.